Claro que, como lo dije en entrevistas anteriores, la Liguilla se juega un torneo aparte. Sabemos de la gran calidad de jugadores que tiene América. La verdad que son un muy buen equipo, en el cual la llave de cuartos la pasaron con muchísima facilidad. Pero nosotros seguimos pendientes siempre a lo nuestro. Sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo de la mejor manera para poder contrarrestar las gran armas individuales y colectivas que tiene América. Así que nosotros seguimos trabajando y siempre enfocado a lo nuestro. Sí, a lo mejor puede ser que hay un favoritismo por América, por cómo pasó la llave. Porque también es un club grande dentro de México. Pero nosotros también somos un club grande acá en México. Y presión, si se la quiere dar a ellos, no hay problema. Nosotros, la verdad que hacemos lo que más queremos. La verdad que no tenemos presión para jugar al fútbol. Sabemos que, como te digo, enfrentamos a un gran rival como es América. Siempre respetamos a todos los rivales por igual. Mira, nosotros siempre lo hemos tomado con muchísima tranquilidad. Confiamos mucho y tenemos mucha convicción en el trabajo grupal y también en lo que hace el cuerpo técnico día a día. Así que yo creo que, obviamente, siempre respetando a todos los rivales. Sobre todo a América, que es un grandísimo rival. Y hacer nuestro trabajo, como te digo. Sabemos que nosotros también de local somos un rival bastante fuerte. Pero, obviamente, tenemos a América, que ha hecho las cosas bastante bien. Pero sabemos que tenemos que trabajar duro para poder sacar el primer partido adelante. Tienen un grandísimo equipo con muchísima individualidad. Y también colectivamente, sobre todo en el medio campo, donde tienen muy buenos jugadores. Y donde el sector, creo que más poblado que tiene América. Tienen muchísimo recambio en ese sector y muchísimos jugadores. Pero por ahí nosotros tratamos de preocuparnos más de nosotros que del rival. Y yo creo que eso no ha funcionado hasta el día de hoy. Creo que estamos en estas semifinales porque nos preocupamos casi al 100% de nosotros mismos. Y de hacer nuestro trabajo de la mejor manera para contrarrestar al rival. Y así lo hemos hecho. Así que, como te digo, tienen grandísimos jugadores. Pero nosotros también vamos a hacer nuestro trabajo de la mejor forma para poder sacar un buen resultado. Gracias por ver el video.